¡No! ¡Póngale! ¡También! ¡Está bueno, está bueno! ¡Quedó grabado, ¿no? ¡Está grabadísimo! ¡Quedó grabado! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Algo de mí se ha perdido entre mi casa y tu casa Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira Como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido Entre tu talla y mi alma Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Yo sabré llorar, yo sabré reír Yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero goza Negra, presuncosa, mira Que me estoy muriendo, dame Vida de tu boca, bota Que me está pisando los talones de la libertad Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido Mi cariño adormecido Yo sabré reír, yo sabré llorar Yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero goza Negra, presuncosa, mira Que me estoy muriendo, dame Que me estoy muriendo, dame Vida de tu boca, bota Que me está pisando los talones de la libertad C, n, s, n, r, t, n, pl, m, n, r, t, n, r, t, dame Yo me engaño Yo me engaño Yo me engaño Yo me engaño Gracias por ver el video.